Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer unas clavallas en escabeche. Las he sacado en el congelador y la verdad hacía bastante que las tenía, haría 4 o 5 meses. Y bueno, estaban un poquito así, con color, que no me gustaban. Digo, pues las voy a hacer en escabeche. A ver, no me gustaban. Bueno, se pueden comer, claro, pero que ya se notaba que estaban un poquito secas. Y bueno, lo podéis hacer con cualquier pescado. Aquí tengo 5, las he abierto, le he quitado la espina, todo. Y aquí tenemos 2 cucharadas de harina de trigo que lo vamos a usar para rebozar, para freír. Aceite para freír, medio vaso. Luego tenemos aquí 2 cebollas, que las he cortado así finitas. 1 cabeza de ajo, corta por la mitad, 3 ramitas de laurel, un par de zanahorias cortadas a trozos pequeños. ¿Qué especias? Tenemos con esta cucharita, una de pimentón, yo lo estoy usando, pimentón picante. Una de tomillo, medio de comino. Una cucharada sopera también de pimienta en grano. Una cucharadita de sal. Y del líquido os lleva medio vaso de agua, medio vaso de vino, medio vaso de vinagre. Yo en este caso, vinagre de manzana, pero podéis usar vinagre de vino blanco. Y bueno, ahora ya lo que vamos a hacer es poner el pescado, rebozarlo y vamos a freír. Ya que tenemos la sartén con el aceite, que ya está caliente, hemos rebozado la pitán y lo vamos a freír. No tiene que estar muy frito, lo normal, ¿eh? Unos tres minutos por cada lado. Ya estoy, la segunda tanda ya está frita. Bueno, pues ahora, un día de aceite, vamos a echar más de borde. Y la cabeza de ajo. Y las cositas de laurel también. Bueno, ya que llevan unos cinco minutos la cebolla, ya vemos que veis, ya está semi-transparente casi, va. Pues en este momento, le vamos a echar la cebolla. Recordad que esto lo podéis hacer con cualquier pescado, ¿eh? Que os sobre. Ahora le voy a echar la sal. Tomillo, para que vaya soltando el aroma. Vamos a echar la cebolla, las bolitas de pimienta, y el comino. Y aquí lo vamos a echar que vaya así. Un pico de aceite está super, no, al principio parece que había mucho, pero que mucha cebolla. Ahí lo vamos a dejar, unos cinco minutos. Cinco minutos lleva. Y ahora le vamos a echar el pimentazo. Le vamos a dar una vuelta. Sofría un poquito. Ya tiene bastante. Y para que no se nos queme, pues ahora le vamos a echar el vinagre. Y el vino. Y ahora esperaremos a que empiece a hervir hasta que deje de oler fuerte. Unos tres minutos lleva y ya no huele fuerte. Ahora le añadimos el agua. Y dejamos que vuelva a hervir. Ahora que han pasado unos tres minutos y arrancando a hervir otra vez, pues ahora lo que hacemos es poner el pescado. Bajaremos un poquito el fuego para que vaya cogiendo. Bueno, mirad, como yo tengo la mano limpia, lo voy a hacer así porque... Es como se hace en casa. Y a veces me dicen... ¡Ay, qué asco! Lo has tocado con las manos. Pues, ¿cómo lo voy a hacer con los pies, no? Además, las tengo limpias, que es lo importante. Las amas de casa cocinamos así, que las mejores pintas son las más. Bueno, pues ahí ya pongo un bajito y lo vamos a dejar unos cinco minutos. Bueno, esto ya lleva aquí cinco minutos y lo que hacemos ahora ya es parar el fuego. Esto huele estupendamente. Y vamos a dejar que entibie un poco para pasarlo. A una bandeja. Preferiblemente un de cristal. Y ya está. Bueno, y aquí ya tenemos el escabeche. Ya lo he pasado a una bandeja de cristal. Y ya está. Ahora esperaremos a que enfríe. Taparemos con un papel film y esto irá a la nevera. Luego, si queréis, pues lo podéis pasar a fiambreras. Tenemos, ¿qué puede durar? Pues, está, ha hervido, está con vinagre, está con aceite, pues, un par de meses tranquilamente. Tranquilamente, pues, que algo que se usaba, pues, siempre, antiguamente, para que aguantaran más las cosas. Y ya está. Espero que os haya gustado. Os digo que queda tremendamente bueno. Bueno, muchísimas gracias y hasta mañana.